En el presente vídeo vamos a analizar los equipos de protección, para lo que los dividiremos en dos grupos, los colectivos destinados a proteger a varios trabajadores, como por ejemplo las redes de seguridad, y los individuales, en cuyo caso protegen solo a un trabajador, como por ejemplo el casco. Los equipos de protección colectiva son aquellos cuyo objetivo es la protección simultánea de varios trabajadores expuestos a un determinado riesgo. La ley de prevención de riesgos laborales especifica que hay que adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. Veamos a continuación algunos equipos de protección colectiva, como las barandillas y las redes de seguridad, muy empleadas ambas en el sector de la construcción. En la imagen de la izquierda encontramos una red de seguridad que evita tanto la caída de personas como de objetos. En la imagen de la derecha observamos unas barandillas empleadas para evitar que los trabajadores puedan caer por huecos de la obra. Otra medida de protección colectiva son los dispositivos de seguridad que se emplean en las máquinas. A la izquierda podemos observar un dispositivo de seguridad de mando a dos manos. Con este dispositivo, el trabajador cada vez que coloca la pieza sobre la que va a trabajar en la máquina, para que la máquina se active, debe pulsar al mismo tiempo con las dos manos en dos botones diferentes, consiguiendo que en ningún momento pueda tener sus manos en la zona peligrosa de la máquina. A continuación se muestra un dispositivo sensitivo y un mando a impulsos. Con el dispositivo sensitivo, la máquina sólo funciona cuando se está pulsando el botón, con lo que si el trabajador sufre un ligero daño, soltará el botón evitando mayores consecuencias. En mando a impulsos, al accionarlo, la máquina sólo realiza uno o dos movimientos, disminuyendo o eliminando el riesgo en esa máquina. Los resguardos de máquinas son dispositivos de protección colectiva muy empleados. En el dibujo de la parte superior, vemos una persona que ha sido atrapada por una máquina, al no disponer de resguardos en sus partes móviles. Las partes móviles de las máquinas suelen ser muy peligrosas, por lo que si trabajamos con ellas, debemos evitar llevar prendas holgadas, pulseras o cadenas, y si tenemos el pelo largo, intentaremos llevarlo siempre recogido y con un gorro. A continuación, vemos algunos resguardos en máquinas, como el de la sierra, que al ponerse en marcha, el resguardo baja, evitando que el trabajador pueda introducir la mano y cortarse cuando la sierra está activada. Abajo, vemos un apartacuerpos, que evita que el trabajador pueda acceder a las partes peligrosas de la máquina. Otra técnica de protección colectiva es la ventilación. La ventilación evita que los contaminantes químicos o biológicos entren en contacto con el trabajador, a través de la aspiración y las corrientes de aire. También puede actuar diluyendo el contaminante, es decir, disminuyendo la concentración del contaminante en el aire, reduciendo, de esta forma, el riesgo. Vemos tres ejemplos buenos, en la parte de la izquierda, donde una buena ventilación evita que el contaminante llegue al trabajador. Y un ejemplo a la derecha, de mala ventilación. Debemos tener cuidado con una mala ventilación, como la del dibujo, pues en lugar de reducir el riesgo, lo que hace es aumentarlo. Las pantallas o encapsulamientos. Al encapsular o utilizar pantallas evitamos que se propague el riesgo, aislando su fuente y evitando que éste llegue hasta los trabajadores. A continuación estudiaremos los equipos de protección individual, que suelen denominarse EPI. Los equipos de protección individual son equipos destinados a ser llevados o sujetados por el trabajador, para que lo proteja de uno o varios riesgos. El empresario está obligado a proporcionarlos de forma gratuita a sus trabajadores, velar por el buen uso del mismo y enseñar a utilizarlos. Son obligaciones del trabajador utilizarlos adecuadamente y cuidarlos, colocarlos en el lugar que se le indique e informar inmediatamente de cualquier defecto o daño que pueda apreciar en ellos. Veamos a continuación algunos ejemplos de equipos de protección individual. Para la protección de la cabeza se pueden emplear cascos, gorros, gorras o sombreros. Para la protección del oído, tapones y orejeras. Para la protección de ojos y cara, gafas y pantallas. Para la protección de las vías respiratorias, mascarillas. Para la protección de manos y brazos, guantes, manoplas o manguitos. Para la protección de piernas y pies, el calzado de seguridad o las rodilleras. Para la protección de tronco y abdomen, chalecos, chaquetas, mandiles, fajas o cinturones. Para la protección de todo el cuerpo, arneses y ropa de protección. Dentro de esta categoría podríamos hablar también de los chalecos reflectantes que emplean los trabajadores en carreteras. A continuación vamos a analizar algunas notas importantes de los equipos de protección individual. Todos los EPI deben contener el marcado CE, lo que indica que cumplen la normativa europea de seguridad. Además, cada EPI debe incluir un pictograma con el que nos indicará el riesgo del que protege, como por ejemplo punzamiento, corte, riesgo eléctrico, congelación, quemaduras, productos químicos, golpes o riesgos biológicos. Asimismo mostrarán la categoría del riesgo. La categoría representa la severidad del riesgo contra el que protege. Los EPI de categoría 1 protegen contra riesgos de consecuencias mínimas. Los de categoría 2, contra riesgos de grado medio o elevado, pero sin consecuencias mortales o irreversibles. Y en la categoría 3 encontramos equipos destinados a proteger contra riesgos de consecuencias mortales o irreversibles.